Porque Messi se lo merece Si, es que el tema de 16 es un problema porque Por ejemplo, Leo y Pisco nos juegan así o así los miércoles Ahí es dos menos Vamos, vamos Uribe ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? y a retrasar un poquito más porque si no el bot no va a dejar siempre regalado no, armadero mira el arquero al chai o al otro? o al blanquito? por supuesto si me frené el boludo porque está adelantado por eso si no a ver si me ha gustado si 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 Yo no la voy a pedir acá abajo, Ulises. No, no la peguen, no la peguen, porque el asquero se equivoca al bosque. ¿Cuál es? No, no. No, no le pego. No, no le pego. No le pego. No te metas tan rápido, pajarito, porque si no el bosque tiene tendencia a subir. Trata de esperar al bosque y si no es muy evidente, ahí se mete. Pero si tú te metes antes que el bosque, el bosque se va a meter, tío, tío, al medio, no va a bajar mucho. Yo voy a querer hacer el reloj. Yo voy a querer hacer el reloj. Yo voy a querer hacer el reloj. Hola Hola Bien 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 ahora te bajaré ya me duele un poco alto bueno pero mira vos 91 de cabeza tengo y cabecilla para el costado no hay que ver eso, no hay que ver eso no sé, tendrían que estar haciéndonos mierda es más, creo que nos hicieron mierda y en la vida nos hicieron pico creo que este fue el único equipo que nos pasó por encima seguro gana Boca seguro, seguro gana Boca un radar un radar creo que hace en la zona bueno, ahora sí ya esperamos ojo ahí con mi compañía, acá se tiene un bot en la zona bien, a ver el 14 y yo decía que va acá el 14 un poco fue y me sacó mmmm, lindo ché mira el 14 de la zona ahí hay un todas las hay que ver y los anchores ahí bien pero obvio bueno bien guarda Ojo atrás, quédense atrás bien Tíralo ahí pajarito No, no soy yo Juan, Juan va acá, Juan va acá Que baje, no sé, pibes naranja y el morado Ahí, a la media, a la... ya Ahí está, gol ¡Gol! 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 Ven, a ver No puse el barbol No puse que lo está tirando Bien Ahí está, ahí está No, este pelado tiene un ordo Bien Bien Bien, Santi Lo ganaste, lo ganaste Define, 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 define ¡No! Está bien, está bien, está bien Bien, muy bien ahí Contra Era bueno, era bueno Deja que se mete a la derecha el primer bajo Bien, tranquilo, 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 tranquilo Ahora, vale Ah, vale Ahora vamos a ver Bien, apáta, no, apáta, 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 apáta Oh Dios, salida storm ahora por la otra Basico El segundo no El siguiente Fina Al segundo Que R ¿Qué pasa Juan? Ah, ¿qué hay yo? A ganar bootlo, a ganar boot, ahora Bien Ok Juega mismo Bien Bien, bien, pedía, Agustín Dale, Abel, dale No, no, no No, 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 no No, 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 no Puro yo, va a volver a volver a ganar boot Y falta Bien, Mendo, bien Vamos, bien, pedidito Por ratos boot Bien Lo que pasa es que cuando yo me retrasé Ahí lo votaban habilitando a todos, boludo Sí Bien, no sale Hay gente que pasa de arriba Dale Bueno, es bueno No, no, no El lado de norte Uhhh Bueno Vale Uy hijo de mil Ay que linda Tochi Ha habido la pincha Bien 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 Siendo con la pieza de acá Joder Dime el pieza de acá Curo huevo Curo me estaba comentando al besantísmo, pero era un maldito lo mismo pego en el palo, boludo, es la empresa de esaña Ya podemos salir? Si, si Cuando ganamos siempre podemos salir rápido Cuando ganamos perdemos pueden salir Cuando empatan no Porque ahí el partido sigue corriendo Entonces si yo tengo que alcanzar a registrar quién jugó Porque si ustedes salen no aparecen en el partido Ah Ahí va, ahí va Pero cuando ya termina el partido ya los deja registrados Ahí me mandaron a un privado que dice que estamos jugando con el equipo Eh Nosotros también pone Porque ellos ya estaban clasificados Te dijeron? No 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 Voy bien, voy a ir a su esposo tuyo Que entrene, que entrene en la semana Así corre más Me manda para acá ¿Ah? Me manda Vamos esos lomos Podiste haber mandado un lomito para acá, menos Tres cerdos, vacuno, ¿qué es? ¿Vacuno? ¿Es verdad que allá el cerdo es muy caro? No, más barato ¿Más barato? Sí, o por lo menos acá en Entre Ríos es más barato que la carne de vaca ¿Así también? Una vez ¿Dónde me dijeron que era más caro el cerdo? En Uruguay En Arabia Saudita Sí, pero allá comen camillo Y cabra y eso ¿Y eso? Sí ¡Mi amor! ¡Mi vida! ¡Mi amor! Vamos a tener que ir a hacer el lomo La chocaste, mami Yo las veo rojo y negro Yo también Ay, eres un botónico de miedo Si ¿Es verde? Gonzalo, divas Gonzalo ¡Qué lindo! ¡Qué hoja! ¡Qué hoja! ¡Qué lindo! Ahí tiene que estar afuera ¡Tenla, tenla, tenla! ¡No! Perdón, Juancito Como dijiste, corría mucho Perdón, perdón, perdón Bueno, perdón No, no, la tiré mal, la tiré mal Disculpame Estaba re bien posicionado Ay, Sandro San Oh, puta Mira, a ver Es uno Gol Uh Guarda el centro Guarda el centro bien ay no pero mira, outside ufff ¿qué hago? aparte que... auto como rebote la pelota no estoy mareando con tanto rollo ale puto va a saber la diferencia entre el rojo y el verde si te falto yo para que estén armados pensé que me caí si, yo también, por eso me quedé de lápiz ve... ve.... ve... verso ¡Vai worked! ¡Amén! ¿Qué están haciendo aquí, Agust´ ? 4 ¡Muchas gracias! pide el ulti creo que estan usando el cualquiera me parece que estan usando el danish linda nooooo el danish no le gusto el centro, te la devolvio sigue sigue no me di dirección si mendoza ahi sigue gol gol bien mendo ahi bien 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 que pelota recuperaste bueno ahi bien ahi haters vamo 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Tira la... ahí está No, no era ahí pero... Ya no te podía detener ¡Ay pájaro culiao! Me resbaló en la pelada ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien, Toshi! Tírala... aquí ¿Dónde estoy yo? ¡Ahí! ¡Más atrás! ¡Delante mío la pelota! ¡Ahí! ¡Ay, tío! ¡Ah! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Que esa energía boludo Cruzate Abel, quédate ahí a la izquierda Bien bots Ahora cambia Uy, se va incómodo Que menudo Bien, que menudo Es un falta, es un falta, es un falta Bien Vale, me gusta Buenas tardes. 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 Bien, Santi! X Pasan por la línea esta boluda El rubio, el rubio este Allá, Mendo Esperado Bueno Voy a montarla, eh? 66, lo van a tirar al medio Ahí, 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 ahí Ahí está Vamos Esperad Bien, muchacho Jajaja 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 Ajajaja Lo voy en con la potencia Jajaja Fija Jajaja 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 Jajajaja Jajaja me llama el DT del otro o sea, me llama me mandó un mensaje al DT de ¿te acordás de NBA? que me dijo que sos el base me dijo hola, ¿cómo andas? soy Michi, el DT de Chicago quería hacerte una pregunta que realmente no tiene mucha lógica que te la haga ahora tengo gente que me dejó de jugar en el equipo y perdí a dos y éramos muy pocos porque estuve armando el equipo semanas antes del arranque de la temporada quería saber si tenías ganas de jugar los players con nosotros no, no paro ¿y se pueden pedir refuerzo para los players? mis amigos son todos malos pero yo no dejo a mí no, es que si él fuera el mejor de sus amigos mira, y hasta yo lo entendería pero no es el caso bueno, pero cuando te pregunto si tú eras el base ¿no te lo preguntó por mala fe? para, para, sigue sigue, sigue decile que tenés un francotirador que puede porque porque estoy disponible decile decile, decile, decile lo mandó a Ale decile y andá a jugar un partido porque porque tengo poca gente y es que tu equipo queda afuera lamentablemente pero si querés jugarlo teníamos posibilidad de descender y vimos que eras muy sólido tirando así que espero que no te pongas un día uy, sólido tirando que es una mentira ¿seguro que no lo confundió conmigo? sí, me fui a carry, culiado ¿ah? me fui a carry ¿le dijiste que tu ID no es parra? porque yo a veces también termino de base o sea, ya los partidos no hay un tercero, ¿no? no, no ya fui a ir a comer entonces dale, dale buen provecho falta un partido que hoy es el demo ¿1? bueno, yo juego 1 para ascender y de ahí me voy al otro me parece que vamos a empezar a jugar con 8, ¿no? voy a citar a 8, ¿no? sí, lo haces un chiste ¿está allí? no, no se leo no, no se leo a ver, ¿cómo le vamos? a Agustín, que vaya así no, no se leo no, no por fin, boludo, me decís eso gracias parra para la liga voy, no ponen problema ya te dije que era la opción de emergencia de la reserva de la reserva del 5 chau, guay que boludo, ¿soy mejor? es para ascender este partido ah, ¿verdad? vení, vení, vení es uno para ascender uh, pará me tengo que comer el pie, boludo estoy en pie derecho ay, juleado que este agustín como joder le pego igual de manco con los dos pies pará hoy me tiene una picadita tremenda no, es que estoy cagado la risa por dentro porque te dijo vi que era sólido tirando en qué momento vi que era sólido tirando, culiao pero es que me vio me dijo mirá, el doble de Stephen Curry de Craig Thompson de tiene un porcentaje horrible de triples de culiao debería jugar sí, pero no voy a pagar esa dita igual sí, con agos pero ahora están los fuentes, creo ¿cuánto vale? 10 dólares no sé pero y y secundario por culiao el cunado de Bonzo claro 2000 pesos no sé cuánto y ¿y Bonzo lo consiguió así? el juego es entretenido cuando no juegas con vicioso cuando juegas con vicioso es asqueroso hoy día que no tenía no teníamos ninguna chance de clasificar en copa ganamos los 6 pero ya no teníamos chance de ninguna no, nada es que había una estrella delantero que se ilusió igual no, mira el otro día el lunes pudimos haber sacado la ventaja el día que sacamos un punto sí se la tuvo Seba ahí al final y se la pasó al arquero y después un puto que jugó arriba y la mandó a la quinta galería a la quinta galería ahí tenía que haber aparecido está todo hater hater hater, fulul mira el mono hace eso hoy día atrás él se perdió un gol solo ¿quién? no, mira el quinto estaba a 5 puntos sí, con eso te digo creo que clasifican 2 o 3 clasifican 1 en la copa argentina ¿1? ah sí ah segundo para la Alejandro Díaz se puso modo Frankie modo NVA que tuvo un cabezazo y le hizo a la pared juntó los dos brazos del cuerpo y saltó le rebotó todo en la cabeza la pelota lo golpeó a él vale no lamentable horrible atrás pero te la pico ¿qué es el culgado? saldísimo ¿qué tiene ese? qué gordo aquí me acuerdo vale vale tranqui no no frenate solita no vamos 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 muy muy huy 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 uuuh huy pocho 8 8 8 8 y 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 es que ya lo hice, entonces siento que cumplí todo lo que podía hacer en el juego ya llegué, le saqué ropa, armas tengo un caballo tengo un tigre, un cocodrilo celeste lo tengo todo lo único que lo único que me faltó por hacer fue la cama doble le robás todo a los demás el castillo lo rompe y le robás todo y no tenés que farmear nada todos los robots tengo que laburar un ratito si me voy a buscar recursos si, si, si si, yo fui con él ah, si? no lo vi eso ah, pero el lomo es un es un sándwich si yo pensé que era un es que acá el lomo se conoce como un trozo de carne si, también, pero no, que acá te dicen el lomo y el un pedazo de carne de 500 gramos si, pero está dentro un sándwich un pedazo de carne de 500 gramos un pedazo de carne de 500 gramos un pedazo de carne de 500 gramos no 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 puede ser de 4 45 Sí sé, culiado Me refiero a que la mayoría de la gente lo entera Opa Pean Pean Chichaval, buen año Ah, la están enganchareando encima Porque cuando va a comer así, se dice limito No, aquí no le dicen Que puto Dale, un poco más Ahí llega Tienen que estar cuadrada, buenísimo No, es que reúne Cuidado, reúne de la boca Por arriba No, 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 no No, no, no Ahí va ¡Satis! ¡Santi! 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 ¡Uuuh! ¡Se fue! ¡No! ¡Ana de eso! ¡Uuuh! Bueno, vamos a quedar con 16 puntos. ¿Se ha clasificado a 1? Sí, sí. ¿16 puntos? ¿En cuántos partidos? ¿Ocho? ¿Nueve? En 12. En Copa Argentina perdimos muchos partidos que no tenían que haber perdido. Por ejemplo, el miércoles, el lunes debimos haber sacado 6. Igual los primeros partidos que jugamos, creo, los cuatro primeros jugamos con miedo. No jugamos como estamos jugando ahora. Me están escuchando un delantero. Hoy vi un partido, boludo, de coso. Del año pasado, estaba Paul y el chulo y todos. Sí, ¿sí? Sí, sí. Mucha diferencia. Mucha diferencia. Que era un dolor de huevo, por ejemplo. Con la chula. Este año nos sufrimos con... Este año nos sufrimos con... No, me refiero a que este año nos sufrimos en Copa. Creo que un solo partido lo perdimos así... Que no tenía ni por lo menos. Pero el resto, ninguno. No, la temporada... Agus. 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 Ale, Ale, ataque, está solo No, muy tarde, muy tarde Te lo doy al bote Estaba volviendo Ale y estaba solo por su lado Ale, Ale, Ale Tengo como un grito ¡Aguerra, aguerra! Ale, 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 Ale Ya te estaba puteando cuando escuché el palo Ahora lo haces puto de mierda Del topo a la Liga te cagas en cero Sí, mirá el golazo que mete Claro Estuvo la misma en el otro partido y le pegó al palo el puto ¿Cuánto feito? ¿Cuánto feito? Vale, va a ser sólido La Liga La Liga, Liga En el lito, ¿cuánto se paga? A ver ¿Va? En la Liga, ahí es Haciendo el primero y el segundo y el quinto dan un reducido Yo creo que esto se iría, ¿eh? Igual yo no sé si nos envía más de un programa más de cuatro ¿Por qué no jugamos bien? Que el problema Es que ni esa Mientras más pasa el FIFA Más difícil se vuelve Toda la categoría El mejor momento para ascender es En la primera temporada Primero equipo Centro Segundo porque todavía están aprendiendo a jugar el juego No, mira, acá, acá, acá Ahí está, ahí está No, ahí Gol Qué robo Bien, Jonsito De igual manera Bien, dale Mirá, 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 mirá Con la oreja Con la oreja Le dio Con la oreja Le dio Le dio efecto Bueno, lo asustaste Quasi, casi Más difícil Más difícil Especialamente Ah, qué estima No, 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 todavía no. Se enojaron, mira, se enojaron. Uy, la pelota fue la pelota. La pelota, qué onda. Outside. Uy, la pelota. ¡Daaaaaah, el santucho! ¡Fuck! 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 ¡Se fue ese, no? Sí. ¿Pico? ¿Picana? No, no, pico. Está subside. Bueno, pico acá. Pico. Bien, pico. Está bien, está bien. ¡Ah! ¡Oh! 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 Maché, maché, maché! ¡Oh! ¡Buenos! Ven en! ¡Ven en! ¡No! ¡Quéige! ¿Por qué no está de un lado? una tortuga te da un vuelta maravilloso no, esto es un de ellos, no es peligroso esto es un de ellos esto es un de ellos a donde ese no es un de ellos esto es un de ellos esto es un de ellos esto es un de ellos es un de ellos es un de ellos que no es un de ellos es un de ellos son de ellos lo hagan va a pasar sigo 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 ahora ¡Ahora! 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 Otro Ahí está No, ¿por qué me adelanté? Ahora bien ¡Vamos! Somos de segunda Somos de... ¿De este punto? Sí ¡Vamos! Somos de segunda Somos de segunda Y dale, dale Y dale, dale Yo no se puede cambiar de estadio, boludo ¿Por qué? Porque se jugué y no se puede mandar partidos Es mentira Si cambian nada No, es verdad Mentira, dice Yo como voy a poner el estadio de mierda Nada, lo cambio ya Pero no puede, se jugué No puede Si lo cambio pasa algo ¿Qué? Si lo cambio pasa algo Se jugué Se jugué Jajaja Bueno, estamos a 6 puntos del cuarto En... 10 En 10 10 ¿Emalia el quinto? 10 10 10 Y pieza Si ¿Y el quinto? 5 ¿Quién era Rocket? O jugamos uno más O uno más, no sé A ver, ojo con uno más Ah no, pero Paco no tiene Rocket ¿Qué puto? Juega juegos de maricas como el conno Si me llego a bajar el Rocket me va a encantar Porque soy un enfermo y no voy a... ¡Ya! Bájatelo, puto, bájatelo Es un juego divertido Si ya sé, ya lo vi No, no, no Si lo llego a bajar, no, no Dale, culiao Vamos a jugar una semana Va a ser como el Red Dead Y ahí va a quedar No, 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 me conozco Aparte que el Rocket lo jugamos todos Y aparte tenemos a Alejandro Que es la figura del equipo Alejandro la rompe No, no, no Después me conozco Voy a estar siempre rompiendo yo las bolas Alejandro es el mejor jugador de Rocket League que yo conozco Después de Pelone Pelone es una cosa ya de otro planeta Che, mañana jugamos contra el tercero Perdón, mañana no Ah, pero ¿y esa? Si, en la liga digamos ¿Ya? ¿Contra quién? Contra BMS En el tercero Y contra Club Atlético San José Que está En el puesto 15 Mañana deberíamos sacar el cuarto puesto 15 Dale, Santi Dale, Santi Ahí vamos a vivir Y chico Dale, pájaro Descarga el Bueno, voy a probar algo No me rompan la bola Es un solo partido Pájaro 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 No, cájaro Pájaro 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 Descarga el Rocket League Pájaro 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 Descarga el Rocket League No Rocket League Descárgalo Un juego que jugamos todos Descárgalo Ahí deberíamos buscar una liga Agustín Sí Hay unas ligas pagas Estuve mirando todo ese tema Ya en Rocket League No, pero por eso no FIFA Que Conan Para, ¿cuánto? No Sí, no No, no Ahí deberíamos meternos a la liga No, no, no No, no No, no Salga monte Salga monte Ahora Ya 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 No, ese no No, ese no Ya Ya, chau Ya 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 antes de que el daltónico va a ser el único que no va a ver en el arco dale Alejandro que pasa hoy día con tu cabeza con cual me tiraba R3 en que juego en el arco ah estas jugando con cual me tiro con R3 con el análogo pero llévalo cuando patee no antes el que si no se va a tirar antes claro si no la va a morir el resto esta lo confiándolo yo se estoy muy bien alejando alejando bajar a la carganta de ropa derecho 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 no mueve no mueve ya esta camisor que me da no mueve y salio mas o menos donde hizo no mueve no mueve hacia la derecha y hacia la izquierda no 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 mueve no mueve no mueve no mueve no mueve No cae en la cama No cae en la cama Toda vez para romar Que bufa No cae en la cama Cuanta cae Mira Mira Ahora cuando dice ¡Para! 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 ¡Sacla en la foto aquí! ¡Para! ¡Para! Eres un cagón, te cagaste entero Se agugio, se agugio, se agugio el like Que se va a agugiar Escuchate Es increíble Tiene un lindo descusa Para todo Tiene algo Que fue lo que dijo el otro día Noventa y cinco Noventa y cinco Noventa y cinco La pelota fue la tercera tribuna Noventa y cinco Tengo que abrir el control Para sacar el cuadrado Tengo que abrir el control No, no lo traje mal eso ahí Nooo Es que me duele la concha de tu madre Noventa y cinco Jajajajaj Este es el que, el asmante Eso, 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 eso... No, no puede ser, no puede ser Buah, carajo... Creí que le pegara de volea, la cara de volea Si, pero tiene una menta de volea, no puede ser Dicen no loot, no loot Uff, bueno, dale, no le gusto Vale, dale, dale Parece que él quiere decir se lo gana A ver, por favor No, si pateas te lo cago No, si pateas te lo cago No, si pateas te lo cago Buena, buena, no paso lejos Si, como un piscu Cuatro años tardó en hacer un gol El otro día se hizo un gol Te dice, no, paso cerca Nunca fue a practicar a ver como se tiran los tiros libres No, no te hablo de gol, hablo de mi hermano No, no te lo digo La otra vez Igual la otra con el gol Muy alquero Así que no fue gol Al medio, al medio, al medio Al tercero Al tercero El piscu golpe fue en serio No se que pensé en serio A ver, a ver A ver, a ver Bien eh, se puede decir que tienen un arquero de segunda Tienen un arquero de segunda Segunda mano Me aburré mucho, no puedo No me puedo concentrar Siempre son dos, tres partidos Y después hago cada cagada Por eso nunca jugué de arquero Obvio, obvio ¿Por qué tienen otro estadio de estos boludo? Pero gustale, gustale ¿Por qué? Por el grupo que allí sigue fijando que estaba bubida ¿Está muy bien? Pero tengo una forma de bubbiar Pero tengo una forma de bubbiar Bueno, aplicarla con nuestro club y me avisa si funciona Bueno, ahhhh No es una cueca No es una cueca Aguando, hueca No, no, no No, no, no Pero somos un club de miles Cambia, cambia Cuando lleguen los inversores de Canadá Vamos a cambiar el estado Va a venir Aircana Va a venir, pero No sé quién es el siguiente día Con sus dos ejecutivas personales que tiene Aircana Que son hijas del presidente Daaa Qué chico Qué lindo Dale puto Colme, colme Deer el zonal Deer el segundo Piku Hola Hola niños Dale puto, córrete Chorro 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 Insusto malo Malo que chorro Malo que chorro Uy, se le mete acá Uy, se le mete acá Donde dice el zorro Papá frita Betón Papá frita 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 Uy, qué bueno Esto es un papá frita Un papá frita Boludo Un arruin Un arruin Ah, este es papá frita Un pecho Un pecho ché, boludo Nooo, ¿locharon? No, ni amarillo, señor Ni amarillo Por así, por así La patata de hambre Y querés le pego otra Medio, medio, medio Medio, medio, medio No fue al medio ¿Qué dijo al medio de la cancha? Nooo Toma, puti Nooo Un cagón, no joder A pedir la puto No estoy pidiendo, estoy pidiendo Tosh 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 Que lindo Ajá Paul ¿Todo bien, Paul? Bien, Paul ¿Todo bien, Paul? Pue, 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 pue Voy, pue, pue Tosh Tengo que ver Ya sé que sos puto, pero bueno Pájaro Descárgate el Rocket Dale Pájaro, yo me descargué el Conan por ti Sí, mentira ¿Sí? Muy bien, la tarde le dije a Agustín Agustín, ¿me pasas tu cuenta? Sí Para yo poder jugar con Pájaro ¿Eso es verdad, un seco? ¿En serio? Porque te lo juro, boludo Te la voy a cagar Te la voy a cagar Si tú le pegaste, la voy a cagar La voy a picar, eh La voy a picar atrás de la barrera ¿Quién me la dio? La concha de la lola No sé cómo se pasa, la puta madre ¿Cómo pones el circulito? ¿Cómo haces para poner el circulito? El L3 tiene que apretar Ah, el L3 No me la pasen más, eh Le faltan 10 minutos y lo ganamos Igual la típica lesión La típica lesión me da Mira, tiró en el tendón o algo así Vale, tenis ¡Alejantú! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Oh, esos no vienen la noche ¡No! ¡Oigan! Seguio aquí ¡No! ¡Braja! ¿Qué pasó ahí? ¡No déjantú. La persé coordención Y No, no, pero tranquilo, soy yo Está pájaro, está pájaro Sí, quiere que me tiren de verdad Eso es lo que quiere el hijo de puta No, no Bueno, ahí va Pájaro, si te meten un gol Descargas el roque Si no te meten igual No Ahí está Si me meten igual, te caes el roque Qué puto aquí Todo chicoleado Bueno, no fue penal, pero bueno A ver Uy, 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 uy ¡Vamos! Le puso un pijama para atajar Bueno, el nuevo roqueo de Estados Unidos Hubo seis atajadas Y hubo A ver No, no fue No fue, no fue Qué robo No fue Le pido a la pelota No, le puso el tobillo No, le puso el tobillo Que fue con el forza Nada más Sí, sí Y que mierda Bueno ¿Y Pico? Si ganamos el próximo partido Tiene que estar las pájaras ¿Va? ¿Va? ¿Echo el pico? Ah, pico Dale, Santi Ven Ah, sí Ah, mañana Trabaja Dejate 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 Bueno Para que sales de vacaciones Cuando tienes que trabajar ¿Cuál es la altura del arquero? A la playita A la playita Mañana Estás puto No sé No sé Confíale Confíale Al del mono No 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 Me quedo Bueno Tiene 92 de media Y es muy bueno El bot Pico ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, tiene el barrio ¿Qué barrio? Nos estamos acá Esperándote Quedándonos por vos Nos estamos esperando Para que venga a jugar Tiene el barrio ¿Están esperando vos? Nos salimos todos por vos ¿Qué sos automático? Tú ves Y esperamos a Pico ¿Sabes lo que te digamos? Pico Nos vamos contigo A la NBA Ni una duda Ni una duda Hay reputación por dos Bueno Hay reputación por dos Cada tres días Dejate el juego Pero tiene un partido Bolido Trece y once Bueno Simúlalo Si total Va a tener veinte Dejate el partido Pero es de barrio El tío El de él Bueno Dale Mejor todavía Dale Salimos Tres por vos Boludo No te quiere nadie En el barrio Me ama Si nos hacen un gol Perdemos Muy fuerte 動 Real Los No te quiere nadie No se No y no No se No pero que no se iba a votar hasta el final del partido, le regaló el partido Armando Maradona, modelo 81, exactamente. El Apache, que había vivido obras muy especiales, lo había hecho, de hecho, dejándome, y lo comprobó para el partido de la semana, porque lo había visto mal, para ir al bar que estaba, lo reservó para este encuentro con el alibajador. Segundo partido, por el segundo tiempo, igual que Jardín, la Copa, la participación había sido con el doble delante de Caracas, el set de encuentro, el libertador de Pará, el treinta, el segundo, el final, el grupo, sacarse la camiseta, con el resto, el alibajador, por supuesto, y lo vamos a poner a Amarillo, acá, muy similada a todo lo hecho por Messi, el fin de semana, el proceso de la liga de Pará. Seguido el Toto Salvio, un juego, digamos, de regreso apenas discreto, pero claro, Leandro Fernández, que va a buscar de minutos en cancha, sacó este... ...el pecado privilegiado, pero todo bien. Un negocio Pajarito se va a unir al vicio Dale Agustín Pajarito No, no, no Te pago, te pago Dale, si tienes 5 fenomenales Agustín Hay 3-5 Ahora si voy a tener tiros 3-5 naturales Puro Yo soy machelano Pero si me tiran o jugo bien estudiantes, o jugo mal Juego un poco, boludo No tenía equipo Pobrecito, boludo Juego ahí, venía a jugar en Barcelona Llego ahí, a ver cuánto Puse a Pinto, para el pintor, boludo Andujar Andujar que tiene 47 años, boludo Pero como estuvo en la copa No sé, no lo vi jugar ¿De qué juego? Pero tienen un cerrón O algo así Que es joven Que escuché en este día Sí, eso escuché Y bueno Pero como acá, boludo Uno bueno, a la mierda De que, de todos No me sabéis ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Tan tranquilidad, ¿eh? ¿Dónde vas, Andy? No, no me invito, juega con la otra. Con mi pejerrey, boludo. La aldea de chicos me cambiaron. La primera principal chivosa, esa es la de San Diego. Bajemos este, gol el E3. No, me tiré al primer palo. Dante, te aviso que sos tremor. No, me tiré al primer palo. 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 Mi amareciani lo toqué hoy. No, me tiré al primer palo. Oh, está muy giroso. No, me tiré al primer palo. No, me tiré al primer palo. No, me tiré al primer palo. A lateral izquierdo. No, muy lejos, pues. Vale. 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 Vale, vale. 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 ¿Qué te dio? Buen saco Arnold Arnold es blanco ¿Qué le pasó? Santi, ¿por qué estás jugando de 5? ¡Penal! ¡Uy, qué lindo! ¡Penal! Falta, falta Amarillo Por malo Pero estás jugando de 5 y nada de extremo Raúl, la concha de tu hermana, de vuelta te diste vuelta para pasármela, no me la pasé Bien De vuelta te diste vuelta No 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 Está equivocando, señor Claro Pájate ¡Uhhh! Aprendí a parra a despejarme Era para ti, tico Entendía en el x5 de equipo Mira, ahora te voy a meter de frente al mío Bueno, soy un 5 defensivo Vale, y ofensivo, y volante extremo, y lateral Yo soy un cherno, más cherno moderno soy Soy el hijo Soy el hijo Mr. Muculo Este mal todo Todo, este impugno para acá, la concha madre No, se fue, se fue a vos A la amarilla, amarilla Tuve una patada a ese, boludo No, 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 no No, 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 no Derecho, 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 derecho No, no, no Fíjate que le pusiste la mano a este daño Al primer palo me tire de vuelta, la concha de la Lora ¿Por qué la cruzan? Chetado No Son jugadores de segunda Tenían que tirar el primer palo Una concha de la roda ¡Golazo! Vamos que son malos No, no No entran gol más Vamos Vamos que no tenemos pie Vamos con mi mano No me entra una más No me entra una más Mañana No, no, no Me levanto a las temprano Piscu Estás faltando tú Tú ya lo tengo Pero no voy Bueno, ¿estás a pintar Lalo o no? No, te la de Lach Hijo de un puto Tengo el Conan Y tengo el NBA para eso No, el Conan es una mierda Hoy día estuve dos horas Me mataron dos veces Nadé quince veces Escapé de... Pero bueno Escapé de mil cosas Lo más entretenido fue andar el caballo Llegar a una casa Agarrar ropa Agarrar un arma Poner mi cama Se acabó Sí, la casa chiquita Hay que empezar a armar Cada uno su cuarto Se acabó la diversión Me dio vuelta el juego Sí, no, no Cada uno su cuarto Le robé el caballo a Santi Le robé el caballo a Santi De ahí le robé el arma a pájaro Tengo un cocodrilo celeste Una pantera negra Y eso, eh No le cobro nada Lo que vamos a hacer en la montaña esa que tenemos Bien En esa montaña que tenemos Ahí vamos a hacer la torre Pero hay que cerrar todo eso La que tenemos justo atrás Justo atrás No Vas a ver lo que vamos a hacer ahí Vamos a hacer seis pisos ahí Como dijo Mendo Cuando tengas listo eso me llaman Yo entro Pero todo lo que tenemos Hay que hacer un cuadrado Que no entre nadie Con puertas No, pero hay una manera de hacer un cuadrado Que no te pueden entrar No, no, pero hay una manera de hacer un cuadrado No, no, pero hay una manera de hacer un cuadrado Si 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 Vamos Vamos a verlo de nada Acá no va a hacer nada Uy la puta madre Que no venga La mofo Mofarina No, no, no No, no los 5 tienen quite, pero no tienen salida no voy la puta madre y ahora que hago? no voy la puta anda Fael, tu si le apuntas ahí? si, le apunto bien a todos alguna vez no se ve no, no es el día de Alejandro de esta manera tirar los fondos si, le apuntas no, si, le apuntas no, si, le apuntas la cámara no, si, le apuntas Pico Música Ahí va Pico, vamos Que lindo Es mandro Oh, pichu No, ahí me tire Me tire para ahí Conchalador Y don't have COVID ¿Qué pasa cuando hay 5 horas? 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 ¿Qué es este? ¿Qué pasa cuando hay 5 horas? 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 No, pero bien Participaste de 144 goles En 138 partidos Si, es positivo Si, vienen al barrio Yo voy a dar ¿Qué hora es ahora? Sin una horita más me quedo Una, una Un chanón Un chanón Una gotita de licor de Con un modelo de juego que contrarresta la posición adversaria Nosotros hemos tomado como consigna Y partido a partido Nuestro próximo partido Tenemos que ocupar Porque tenemos que Que es un partido histórico En el lugar Tenemos que pensar al pibe Que es un, obviamente No le juro nada cuando lo vemos en su gran adversario